Durante el combate, combate a escudo y a quitarme el escudo, eso es mucho para mí, es superior, o sea, no puedo hacer cubrirme, quitarme el escudo, pegarle, volver a... Me supera, me supera en medio del combate con la rapidez que tiene este boss, no puedo, no me deja Si le guiñas un ojo Buenas Víctor, ¿qué tal? Bienvenido ¿Ves? Ahora se nota diferente, chancho, me la clava, en serio ¿Por qué no te la puedo clavar por detrás, tío? Eres muy falso tú, ¿eh? ¡Woo! Me he curado, me he curado, vale, 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 nada más era, por Dios, me tiene una clavadita esas críticas por detrás, venga, como a ti te gustar No le clavo a este nunca nada Vale, vale, sí, efectivamente el escudo me va mejor con este boss Lo que pasa es que lo aprieto mucho y luego me pese una energía para pegarle ¡Papa! No te creo, verdad ¡Ay, ay, ay! Te flipaste, ahí, te flipaste, niña, te flipaste, levanta, te aprovecha, corre, 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 corre Corre, 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 corre una mano, va, 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 va Aléjate, 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 aléjate Vale, vale, lo tienes, escudo, saca escudo Bien, perfecto No pasa nada, no pasa nada, niña, no pasa nada No pasa nada, ¿no te da? No, no te da, muy bien Ay, el fuego ese ¡Oh! Cúrate, 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 cúrate ¡Ah! ¡Viene, tí, 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 tí! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Vale, vale Copia muerta, copia muerta Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, tienes ocho a estos Cúrate ¡Oh! ¡Lo escribe! Vale, vale, no te emociones ¿Eso qué? No te creo, tío, me la clavó No te creo, no te creo, no te creo No, no saques a nadie No saques a nadie No saques a nadie No saques a nadie ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Igual sí se le puede hacer parry Pero yo no sé por qué Cuando intento hacer parry Le doy Y suena como el sonido De hacerle parry Así Y no le funciona Yo creo que es el escudo Que no me deja hacer parry bien Que no tiene parry No sé Estoy sembrado No sé yo, eh No sé yo A la primera que pruebe con escudo Por fin, por fin Por fin A mí se hace Esto de hecho Para mucho más fácil Que el de fuego Desde siempre Sí, pero Depende, depende Ay, se ha caído Mira aquí Hasta la próxima